Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en una actividad más de Guerreros de Corazón. Mi nombre es Mauricio Huitrón, yo soy parte de Fondo Unido United Way México. Yo soy Betiscila Hernández, 26 años, soy defensa. Hola, yo soy Polo Holguín, tengo 19 años, soy portero. Les voy a presentar a Pepe Sánchez, él es el director de Juntos, una experiencia compartida hace. Hola, mucho gusto y muchas gracias por el espacio y por la invitación y al club. Y les voy cantando la actividad. Betiscil, Polo, tenemos un invitado muy especial, es alguien que ustedes tienen que descubrir a través de distintas preguntas que ustedes hagan directamente para poder adivinar. Si quieres Betiscil, lanza la primera pregunta para nuestro invitado especial. ¿Es hombre o mujer? Hola, buenas tardes, hombre. ¿Con qué institución trabajas? Pues mira, igual si quieres te cuento rapidito un poquito de mi trayectoria. Pues soy de Tabasco, llevo 10 años jugando fútbol, he jugado en el equipo aquí de San Luis, ahora con Jalisco. ¿Estás ahora en la Liga Balompié? Sí, es una liga. ¿Estás en esa liga? Sí, es una liga de fútbol. Es que dijo Jalisco y yo pensé que eran jugadores de Jalisco. ¿De qué posición juegas? Delantero. ¿Actualmente estás jugando? Sí. ¿En qué división te encuentras? Es profesional. No nos quiere decir, no fuera en San Luis. Alto chaparrito. Unos 76, más o menos. Seguro pueden salir. Imagínate que haga el viaje. ¿Qué trofeos o qué has ganado tú en tu carrera futbolística? He tenido cuatro títulos de gualeo nacional, he participado con la selección mexicana en dos Copas América, unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos. Polo, dame un nombre que se te venga a la mente. No, no, no estoy. Ahorita estoy muy peleado, ¿no? Así. Quiero reconocer la voz, pero no. El gol que más disfruté fue en una Copa Libertadores y se lo anotamos a Peñarol. Idea, yo tengo la idea de Pumas. Pumas-Tabasco, yo sí. Nuestro invitado especial, ¿eres de Pumas-Tabasco? No. Ok. No, yo me doy, tengo muchos nombres y no quiero dar ninguno. ¿Cómo es el balón con el que juegas? Es un balón del número cuatro. Sí tiene una particularidad muy especial ese balón. ¿Alguna idea, Polo Betziel, de un balón distinto, además de que sea del cuatro? Tiene como un cascabelito adentro. Algo así. Ha de ser el crack de Salgantan, hermano. ¿Ubican el deporte, entonces, que juega nuestro invitado? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo el que es? Puede ser el fútbol para invidentes. ¿Es correcto nuestro invitado? ¿Juegas fútbol para ciegos? No, ya estábamos entonces así lejísimos. Sí, así es. Te lo juro, nunca me imaginé que fueras a ser tú. Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Ya tengo 10 años jugando al fútbol para ciegos. Y bueno, me ha tocado la oportunidad de ganar aquí con el equipo de San Luis. Cuatro torneos nacionales. Y además, a partir de ello, se me dio la oportunidad y me tocó la fortuna de ser parte de la selección nacional. Pues hemos ido a Juegos Panamericanos. Y bueno, también nos ha tocado ir a unos Juegos Olímpicos, a los de Río de hace cinco años. Pues me deja, creo que mucho aprendizaje. Imagínate, lleva cuatro mundiales, cuatro, bueno, cuatro campeonatos de goleo. Su trayectoria es increíble. Y eso, de alguien ir a la selección, seamos los que seamos, es un privilegio. Y muchas felicidades por el que vas a la selección, por todos tus logros. Bueno, yo me quedé impresionado. Muchas gracias. Imagínate, nosotros nos decías 10 años, te hacíamos de 30 años, de 32 años. Empezaste desde bien chavo y la verdad es que es de admirar, te admiro. Y qué padre que tuve la oportunidad de platicar contigo. Pablo, les voy a invitar a que se quiten el antipaz. Muchas gracias por la invitación y ojalá que siga avanzando el club con ese buen paso que lleva en la liga. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazote.